Cuando menos te lo esperas. Eso es así. Virgen Santísima. Pero, pero, no puede ser. ¿Qué pasa? Que este es el chaval que nos atracó a mí y a Benigna, mira. Este chico fue este. ¿Este? Hombre. ¿Qué pasa, que lo han detenido o qué? No, no, parece ser que ha desaparecido y que sus padres han dado parte a las autoridades de la desaparición después de hacer 48 horas sin saber nada de eso. Madre mía. Mira, a ver, que a Benigna y a mí nos dio un susto de muerte, pero que sus padres tienen que estar muy preocupados, claro que sí. ¿No dice lo que ha pasado con el chaval? Pues que habrá pasado, que quien mal anda, mal acaba. Que esa gente acaba muy mal. ¿A qué te refieres? ¿Cómo que qué? Pues que se ponen a andar con malos chicos, con drogas, con cosas así y acaban muertos en un portal. Mujer, tampoco nos vamos a poner en lo peor. Bueno, ya veremos. Ya, déjame leer bien la noticia. Martín, no, no. Martín, no, no, no.